Pues sobre todo es momento de convivencia, también de darnos a conocer como Instituto Misionero y pues también es un momento para poder que la gente se pueda interesar por el seminario y también pues es un momento muy oportuno también pues para que la gente también nos pueda echar una mano en la formación de los futuros misioneros que se están preparando aquí en esta casa que son jóvenes, todavía muy jóvenes que están iniciando pero que pues tenemos un compromiso y no solamente los sacerdotes que están como formadores sino también pues de las personas es verdad que ayudan mucho a que se formen estos muchachos también para un futuro trabajo misionero Bueno pues aquí tenemos verdad lo que se ve una bonita tómbola verdad donde se ofrecen diferentes regalos que nos da mucha gente de Zaguayo y de otros pueblos cercanos verdad también tenemos ropa nueva que nos da el tianguis de aquí de los viernes y estas actividades pues son precisamente para juntar fondos fondos para apoyar a los seminaristas del seminario, el correr del seminario también tenemos por ahí un colchón, almohadas, verdad tenemos allá el brincolín, tenemos allá unos juegos de mesa tenemos una lotería, tenemos varias actividades de este tipo verdad para que la gente venga disfrute en familia precisamente y hoy que es el día de San José pues motivar a las familias a que pues vivan en familia esta oportunidad que tenemos verdad de ayudar al seminario